Bajo el manto de María 26 de Mayo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser devotos de la Virgen María, a muchos les falta precisamente amarla, no con frases y palabras, sino con las obras y la vida. Porque si ama de veras, si se ama de veras y sin fingimiento, ese amor influye en toda la vida. Ese amor es la consecuencia de lo que se piensa y de lo que se dice. O si prefieres, lo que se piensa y lo que se dice es lógica consecuencia del amor. Entonces se ama a María. Se dice que se ama a María y se siente en verdad su devoción y su amor. Porque ese amor es auténtico, veraz, sincero, profundo, vital. Santa María de todos los momentos, que sepa santificarlos, haciendo la voluntad del Padre Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros, aleluya, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado solo y desamparado. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sé nuestra salvación. Así sea.